La vena está empezando a pintar mal, está lloviendo oscuro y está entrando una buena brisa. El huracán Iota llegó a categoría máxima. Pues tenemos fuertes vientos, viviendas de vecinos que están más asegurados. Encontrábamos justo cuando estaba pasando el huracán, fue realmente una zozobra. Fuimos la primera unidad que llegó de la Armada Nacional. Quiero decir que ya está. Música Pueblo de la Armada Nacional Asegurado Fuerza 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 La historia de la señora Lola Cuando llega, siendo las 4 de la madrugada, comienza la brisa, comienza a alzar los 5 Y pues como a media hora o una hora ya se fue todo el techo Todos sus enseres estaban perdiendo debido a la lluvia Por esa razón vinimos con algunos de nuestros infantes de Marina Que hacen parte de la compañía de acción integral y desarrollo de la Armada de Colombia Para brindar una mano amiga y poderle ayudar a proteger sus cosas y a protegerse ella misma Y me dijo una compañera mía que hable con el jefe de los soldados, el jefe del policía Para que me ayude Y hablé con ellos, con las Armadas Y le pide ayuda Y pues gracias a Dios De hoy a mañana estoy en mi casa No está No está Como es No está conformada toda la casa Pero al menos puede dormir Y también puede cocinar Gracias a ustedes Que me apoyan Muchas gracias Muy pero muy agradecida con ellos Me emocioné Simplemente me emocioné